Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video, como ya vieron en el título, veremos una granja muy fácil para principiantes. Esta será a base de pescados, por lo que tendremos luz infinito y también tendremos un poco de experiencia. No ocuparemos muchos materiales y será muy productiva si acabas de empezar tu mundo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal, ya que estaré subiendo muchas granjas y también recuerda que tendremos una vez de 50 likes. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Y primero que nada, repasando un poco los materiales, ocuparemos un cofre, 4 escotillas, 3 letreros, 2 baldes de agua, el encantamiento de suerte marina y el encantamiento de señuelo. También ocuparemos una etiqueta, un yunque y la caña de pescar. Ahora sí, primero que nada, pondremos el cofre y de este lado pondremos una escotilla aquí, otra escotilla por aquí y otra escotilla de este lado. Pondremos un letrero aquí, otro aquí y por último uno de este lado. Una vez tengamos más o menos esta estructura, procederemos a poner agua en esta parte del cofre. Como pueden ver, se viene para acá y ahora trataremos de conseguir un pez tropical. Y una vez lo hayamos conseguido, lo pondremos de este lado de la estructura. Como pueden ver, aquí se queda el pez. Y ahora lo que haremos con el yunque va a ser nombrar una etiqueta con el nombre del pescado, el nombre que ustedes quieran. Y nombraremos el pescadito. De esta forma ya no desaparece el pescado. Y de esta forma ya prácticamente tendremos lista nuestra granja. Como pueden ver, su funcionamiento solo sería lanzar la caña de pescar. Y cuando se baje, simplemente pescar valga la redundancia. Y para que sea un poco más productiva, le podemos poner señuelo a nuestra caña de pescar. Y también le podemos poner suerte marina. De esta manera será mucho más productiva. Y ahora yo me pondré en supervivencia y voy a estarla probando un rato. Como pueden ver, ya estoy en supervivencia y no tengo nada de experiencia ni de loot. Como pueden ver, estos fueron los resultados después de aproximadamente 3 minutos que estuve utilizando la granja. Si ustedes tienen un poco más de paciencia y un poco más de suerte, pueden conseguir más cosas como libros encantados o arcos. Y también se puede usar la granja con una caña sin estar encantada, pero va a ser menos eficiente. Y pues esta sería toda la granja, amigos. Esta es muy sencilla para aquellos que apenas se van adentrando a este mundo de Minecraft técnico, por así decirlo. O para los que simplemente quieren algo para conseguir loot rápido o experiencia. Si les falta algún nivel. Esta es muy sencilla, como pueden ver, ocupa muy pocos materiales. Y es muy, muy eficiente. Para lo que cuesta es muy eficiente. Y pues este sería todo el video, amigos. Recuerden darle me gusta si les gustó. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Saludos a Elite3000. A Arturo Álvarez. A Traix. Pros of YouTube. A StarCruiseGame. A Giancarlos. A Agustín Muñoz. A RB. A Gael. Y ya. Recuerda que si quieres salir en los saludos, la palabra clave será Cupcakes. Esa será la palabra clave. Y sin nada más que decir, nos vemos a la próxima, perros.